Y es que desde ya, el flujo de pasajeros comienza a notarse este viernes en las diferentes terminales de autobuses que viajan hacia el interior del país, en donde ciudadanos pretenden pasar la Nochebuena y Navidad en los distintos pueblos de la República Dominicana. Vamos a conectar de inmediato con Osiris Mora, quien nos tiene más detalles en directo. Muy buenas tardes, Osiris. Gracias, buenas tardes. Así es, tal como lo señalas, a medidas que avanzan las horas, las personas comienzan a abordar las terminales de autobuses que viajan hacia los pueblos del interior del país, en la famosa parada del kilómetro 9, ubicada en la autopista Duarte, en donde más de 3.000 unidades de autobuses pretenden viajar hacia la región del Cibao. Algunos choferes esperan el flujo de pasajeros siga aumentando. Lo que queremos es que el pasajero venga, aquí no hay aumento de pasajeros primero, porque no lo aceptamos. ¿Por qué no lo aceptamos? Si aumentamos el pasaje, menos gente viene. Aquí todo se quedó normal, el pasaje es normal, y esperemos que después de las 2 de la tarde ahorita salga más gente. ¿Usted cree que de aquí a mañana se puede activar un poquito más? Yo creo que sí, que se puede activar, sí, o esta tarde también. Sin embargo, en la terminal de autobuses que viaja hacia los pueblos del sur, los choferes se quejaban de la poca asistencia de pasajeros. Está un poquito lento, ayer esperábamos un movimiento, estuvo muy lento. Hoy ya que está, a medida que va subiendo la hora, se está un poquito ambientando un poquito, porque está todavía muy, muy por debajo, a los años pasados. Está floja la picada, está floja. ¿Cómo llegó la boca? ¿Está saliendo? ¿Pero vacía? Bueno, lo que está sucediendo es que no están chequeándole los pasaportes al pasajero, al pasajero que más viaja, que es a los haitianos, por eso estamos frenados de pasajeros. En tanto que los usuarios se referían con relación al precio del pasaje, mientras que inspectores del Intrant realizaban chequeos a los autobuses. No, yo lo veo que está bien, el pasaje está bien, porque son 300 pesitos, imagínense, y vamos lejísimos. A pasar con la familia tranquilo allá, compartiendo, lo mejor que hay en la vida, compartir con la familia tranquilamente. Porque imagínense, como está esto, que no hay un cheque por ningún sitio. Todavía los bolos aquí, que el gobierno está poniendo, todavía no ha puesto nadie, o lo tienen ellos cogiendo abajo la cama. Por otro lado, agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, viabilizaban toda la zona periférica en estas terminales de autobuses. De mi parte es todo lo que tengo, retorno contigo a los estudios.